Un saludo cordial para todos los Y que sin duda alguna también es un ejemplo importante de lo que tiene que ver con cómo hacer correcta apologética desde el ámbito del catolicismo romano. Creo yo que obviamente este tipo de personas pueden ser invitadas para poder desarrollar un análisis en conjunto. Y qué bueno que ustedes nos estén acompañando para poder disfrutar de esta apreciación que vamos a desarrollar al respecto. Les animamos a que rompan el botón de like y ustedes saben ya por qué razón hay que hacerlo. Es para que podamos lograr que el algoritmo de YouTube pueda llevar este video a más personas que pueda ampliar mucho más la audiencia. Ya somos más de 46 personas conectadas. Estamos subiendo casi 50 y prontamente vamos a ver si podemos arrasar los 200 o 300 invitados. Así que yo creo que va a ser interesante el desarrollo acá. Solamente vamos a estar una hora. Va a ser un diálogo ameno y sé que ustedes lo van a disfrutar al máximo. Saludo a todos los que nos están viendo que siempre no se pierden uno solo de estos contenidos desde Puerto Rico, desde Argentina, desde Costa Rica. Sin duda alguna, creo que vamos a sacarle mucho provecho en esta ocasión. Ahora voy a iniciar la presentación de nuestro video. Como ustedes sabrán, el último episodio que nosotros emitimos en nuestro canal y cuando digo episodio me refiero a los videos documentales que subimos sin contar las entrevistas. Entonces, tuvo que ver con un tema muy interesante y muy curioso, que por cierto, abrió una serie de nuevos videos que todavía no he publicado, pero que están en proceso de edición y el tema tenía que ver con cómo identificar a un garrotero. Entonces, como ustedes notarán en la portada, el término garrotero está a secas, pero en el título coloqué cómo identificar a un garrotero católico romano y quería especificar eso porque tracé una línea directamente que se convertiría en premisa. Y la premisa es que el término garrotero necesariamente aplica al católico romano que hace apologética agresiva y creo que en el video especifique que esto no quiere decir que todo apologista católico sea garrotero, sino aquellos que hacen apologética agresiva. Eso serían los que recibían el nombre de garroteros, mientras que los apologistas protestantes que podrían incurrir en ese mismo diálogo agresivo no deberían recibir, para ser precisos, el nombre de garroteros, sino de reaccionarios. Y para ello pelamos un poco a la historia de cómo se desarrollaron estos debates en la época de la reforma. Bueno, pues uno de los apologistas que no entra dentro de la categoría de garroteros, por cierto, que fue el señor licenciado Guido Rojas, hizo un análisis muy interesante al respecto y obviamente presentó una tesis que trataba de soslayar la idea que yo había aventurado y especificar que el término garrotero también puede ser aplicado a personas que hacen apologética agresiva del lado protestante. Así que yo quiero que nosotros podamos entablar un diálogo con el señor Guido Rojas sobre justamente ese tema para hacer las precisiones del lugar, porque sin duda alguna creo que esas dos premisas encontradas pueden ser explotadas de una forma adecuada. Así que le voy a dar el paso al licenciado Guido Rojas, agradeciéndole que esté con nosotros, porque sé que está sacando un espacio de su ajetreada labor. Obviamente está en medio de su desarrollo laboral y decidió detenerse para estar con nosotros. Así que, Guido, gracias por ese detalle. Bendiciones, con mucho gusto. Es un placer estar aquí con el teólogo Néstor Díaz, que de hecho, como lo dije en mi video reacción, hace un año, hace un año para esta fecha, yo entrevisté, va a ser mañana, creo que fue mañana el 15, entrevisté. Por primera vez fue el primer contacto que tuvimos con el teólogo Néstor Díaz, que estuvimos hablando sobre el término Iglesia Católica desde la perspectiva evangélica. Y me parece que de ese año acá hemos tenido varios diálogos, dos debates, que más que debate para mí siempre son unos compartir de cultura religiosa. Y bueno, agradezco mucho tu amable atención y también a todas las personas que están conectadas. Gracias también por algunos mensajes en el cual se muestra, oye, aprecio a mi persona y es completamente recíproco. Gracias. Por cierto, debo decirte que no sabía que llevabas tan bien la cuenta de las veces, yo ni siquiera me acordaba. Recuerdo la entrevista, pero no recordaba la fecha, así que sin duda alguna, qué bien, qué bien que coincidió justamente casi llegando a cumplirse un año de aquella interesante entrevista que animamos a todos los que no han visto, que puedan ir al canal del licenciado Guido Rojas, darle una fuerte suscribida si no lo han hecho, para que puedan también disfrutar de mucho del contenido que él presenta. Así que sin duda alguna, nos sentimos contentos acá y debo decir que sí, aquí en este, en este, en este ranchito se te quiere mucho, así que estás en buenas manos. Muy bien, vamos entonces a iniciar y me gustaría comenzar primero haciéndote la pregunta. Es una pregunta que obviamente ya te había hecho hace mucho, pero ahora vamos a precisarla. ¿Qué tú entiendes por garroteo? Bien, interesante, interesante pregunta. De hecho, yo también la acuñé a pandilla al garrote, porque podemos saber pandilla y garrote desde ambas perspectivas. Para mí, una persona garrotera y de pronto en pandilla, en el sentido de que hay varios que se puedan unir a esta, es de pronto hacer una apologética agresiva, una apologética ofensiva, una apologética con descalificativos, una apologética, por ejemplo, en el caso de los católicos, decirle al otro que es un sectario, que su secta nace en el siglo XVI, que no son parte del cuerpo místico de Cristo, que no se van a salvar. No se van a salvar, utilizar documentos de la iglesia en otro tiempo, que tenían su contexto, sobre todo, por lo mismo, en la época del concilio de Trento. Hay que mirar cada momento en su historia, o por ejemplo, del concilio Vaticano I, algunos utilizan mucho el catecismo del Papa Pio X. Es decir, cada momento de la historia también tiene un avance, y para mí, siempre lo he dicho, la mayor perla del catolicismo es el concilio Vaticano II, que marcó un precedente hace más de 60 años, por dos papas, que están en ese momento, son canonizados, o sea, están en los altars de la iglesia, que sirven como ejemplo, que fue Juan XXIII y Pablo VI. Y eso quiero decirte, para darte la palabra, que aún en los dos que tuvieron esa apertura, dentro de la iglesia católica, una parte de la jerarquía eclesiástica, hay muchos laicos de orden de lo que es el tradicionalismo, ese radicalismo, están completamente contrarios a esas disposiciones, bien sea a nivel de la liturgia, y bien sea en este caso de lo que es el ecumenino. Pero se ha trazado una ruta, que siguió Pablo VI, que siguió Juan Pablo II, sobre todo con ese pontificado tan largo, primero en visitar, por ejemplo, sinagogas, mezquitas, iglesias luteranas, Benedito XVI también, un papa teólogo, y actualmente es la misma línea pastoral del papa Francisco, con el cual estoy completamente de acuerdo. Entonces, más o menos sería eso, el garrotero, desde el lado católico, sin desconocer que también puede haber desde el lado protestante, es tal vez ese tipo de católico que hace ese tipo de apologética. Veía en tu canal que de pronto tú también lo relacionabas, por ejemplo, con apologistas que de pronto dan una falsa información. Bueno, yo eso ya lo catalogaría de otro lado. Tal vez se podría hacer ese énfasis, espero en el sentido de falta de una correcta información. Pero en sí, para mí el católico garrotero es el que hace esa apologética con agresividad, con insultos y que parecieran que en esos compartir fuera más un ring de boceo. Ese sería mi perspectiva. Ok, en ese caso, tú acabas de mencionar. Obviamente nos estamos concentrando ahora mismo en el tema del garroterismo desde el ámbito del catolicismo romano. El garroterismo se puede identificar primero porque está en oposición a la línea que está dirigiendo, que está manejando justamente el discurso oficial del magisterio romano. Es decir, el magisterio romano tiene un discurso más amplio, más abierto. No considera que las denominaciones protestantes, por llamarlas así, constituyen medios aparte, sino que también en sí mismas son medios de salvación y que puede haber salvación fuera de los límites visibles de la iglesia para utilizar una expresión que encontramos en estos documentos. Sin embargo, he escuchado a algunos de estos laicos que hacen apologética en Internet que obviamente tratan de presentar la noción. Por ejemplo, escuché a uno que decía que nosotros los protestantes estábamos tratando de usar la estrategia del ecumenismo para poder. Ellos pensaban como a callar la voz de los apologistas que hacían apologética en Internet, atacando de forma agresiva a los protestantes y que como nos falló esa estrategia, entonces tuvimos que apelar a otra. La pregunta sería, ¿es esto del ecumenismo una estrategia protestante o es parte del discurso oficial? Esa es una muy interesante cuestión que yo creo que sería bueno explorar porque he visto algunos de ellos que tratan de utilizar los mismos documentos que apelan a este a este acto ecuménico para justamente negar lo que los documentos oficializan. Claro, el Concilio Vaticano II, primero es un concilio oficial de la Iglesia, es el 21 concilio de la Iglesia Católica, tiene cuatro constituciones dogmáticas, siete declaraciones y tres decretos. Constituciones dogmáticas, que es la principal, que es Lumen Gentium, donde habla también alguna de estas cuestiones y también los decretos de unitat y reintegration, se reconoce en las iglesias cristianas el vínculo común de lo que es el bautismo. Creemos que el bautismo es un sacramento de iniciación cristiana, imprime carácter, nos hace partícipes del cuerpo místico de Cristo, hijos de Dios Padre, hermanos de Jesucristo y coheridos del reino de Dios. Ahora hay tres vínculos también a nivel general que la Iglesia Católica reconoce de las iglesias cristianas, independientemente de su dominación, especialmente las que tienen que ver con la reforma protestante, las históricas, que son Jesucristo como único y medio de salvación, la Biblia como la palabra de Dios, y también lo que debe ser el amor al prójimo, que también es un mandamiento. O sea, esos vínculos en común nosotros los tenemos. Entonces, eso sí es importante saberlo. De hecho, con ese último documento pastoral que salió en estos días también, invita también a eso, a tener un diálogo de acorde a lo que la Iglesia Católica piensa. Eso no quiere decir que no podamos nosotros expresar lo que nosotros creemos, porque no se puede entender por ecumenismo como si fuera una falsa ideología que todos vamos a ser uno solo. Como decía el pastor Darío Silva, la diversidad en la amistad. O sea, el luterano no tiene por qué renunciar a ser luterano, el ortodoxo no tiene por qué renunciar a ser ortodoxo, ni el anglicano, simplemente hay comisiones bíblicas, hay comisiones teológicas. Un avance importante fue la levantación de la excomunión que había con los ortodoxos en 1968 entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras I de Constantinopla. Eso fue en Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro. Y hay otros documentos que han salido también sobre la justificación de la fe, comisiones permanentemente que se dan a nivel de diálogo, a nivel de teología. Entonces, eso es importante también que nuestros hermanos apologistas por lo menos lo sepan. O sea, no se puede desconocer ese medio. Y otra cosa que te quería decir para darte paso es que los laicos, todos los laicos que hacemos aquí Apologética, independientemente de que tengan mayor número de seguidores o no, todas son opiniones personales. Nosotros no somos magisterio de la iglesia, nosotros no somos una voz oficial. Los laicos solamente somos pueblos de Dios por el bautismo y por la confirmación podemos hacer esto. O sea, la iglesia nos invita también a, o sea, no hay ningún impedimento. Yo no tengo impedimento para hacerlo, no tengo ni por qué pedir permiso al obispo ni nada. Es mi responsabilidad y todo lo que diga cualquier laico, bien sea para bien o para mal, es su responsabilidad. O sea, no veo ningún laico que diga que tenga la aprobación del párroco, pero una cosa espiritual. Pero que sea la voz oficial, por ejemplo, de una diócesis o que diga, vea, el señor obispo me ha autorizado a mí a dar declaraciones oficiales. No hay absolutamente ninguno. Solamente en la iglesia católica, para hablar de magisterio oficialmente, es el papa y los obispos. Eso es importante aclararlo, ¿no? Claro, pues acaso alguno de estos apologistas católicos dice algo de su propia apreciación, que se entienda que eso es lo que ellos creen, pero no es lo que asume oficialmente la iglesia católico romana y que obviamente podría incluso un apologista serio del mismo de la misma iglesia católico romana. Podría hacer un video para contrarrestar o refutar lo que son los sanos. De hecho, también es lo correcto en el ámbito protestante que si alguien maneja una visión doctrinal privada que contradice lo que lo que cree la ortodoxia evangélica, obviamente tendremos apologistas evangélicos que tienen toda la libertad de refutarlo, al igual que también tienen la libertad de refutar a ese evangélico apologista católico. Y yo creo que lo mismo juega viceversa. Es decir, si un apologista católico romano tergiversa una doctrina de la ICAR, no solamente podría el apologista católico romano que conoce su doctrina refutarlo, sino también la libertad tiene el apologista evangélico de hacer lo mismo, ¿verdad que sí? Sí, pues para eso están las confesiones de fe, las confesiones de fe que nacen en la reforma protestante, la confesión de fe de Westminster, la belga, la bautista, los mismos catecismos, los mismos documentos oficiales, o sea, aplica de parte y parte. Ahora, otra cosa que también quiero aclarar, que a veces veo que se utiliza mucho, por ejemplo, si, pues no quiero dar nombres de apologistas católicos, pero, por ejemplo, los más conocidos. Entonces, vamos a refutar, o sea, hay que aclarar también a nuestros hermanos apologistas evangélicos que vas a refutar la declaración de ese apologista para bien y para mal, pero no de la iglesia católica, él está sumiendo es una posición personal. Si falla o acierta, es su posición personal, pero porque a veces veo, no, es que tal apologista dijo cualquier cosa, pero a él es al que hay que decirle, bueno, está bien o está mal, o incluso también he visto que se hacen reclamos de apologistas católicos que utilizan documentos protestantes o de teólogos o de biblistas protestantes y que no se acuerda. Ese también tiene todo el derecho, los hermanos apologistas evangélicos, pues de decirle que realmente eso no es así, porque igual podría ser lo mismo. O sea, si van a citar a un teólogo, por ejemplo, San Agustín o Santo Tomás de Aquino, yo también diría, bueno, cítelo en su contexto. Entonces, yo creo que eso también es completamente válido cuando se hacen ese tipo de reclamos. De hecho, qué bueno que lo menciona, porque eso me da dos interesantes apreciaciones que me gustaría que pudiéramos desarrollar en conjunto para bien de los más de 180 personas que nos están viendo y subiendo. Lo primero, tú mencionaste el tema de, bueno, son tres cosas en realidad. La primera es, estabas hablando de la justificación por la fe, que por cierto fue una concordia que se realizó en el ámbito de un magisterio ordinario acá en Estados Unidos con los luteranos y que obviamente produjeron un documento en conjunto sobre la justificación por la sola fe y obviamente donde se desarrolló hasta qué punto es posible hablar de imputación en la doctrina de la justificación. Y yo recuerdo que en un debate que sostuve con un apologista que se identifica como un católico romano, él decía que él no asumía, que él no aceptaba ese magisterio, que él no se veía obligado por lo menos a aceptar ese magisterio, que él se quedaba con Trento y con la posición que Trento manejaba en torno al tema de la justificación por la fe. Mi pregunta sería, ¿hasta qué punto es plausible hacer eso? Es decir, ¿estuvo bien que lo hiciera o tú podrías hacer una observación al respecto? Podría hacer una observación porque no estoy en la conciencia ese apologista y no sé bien el contexto general. O sea, apelar uno a Trento, vuelvo a repetirte, apelar al Concilio Vaticano primero, apelar al catecismo del Papa Pio X, es un magisterio que era propio para esa época porque evidentemente la situación de la iglesia, del mismo mundo, del mismo pensar teológico, de la misma conmovisión, ha cambiado. Lo más correcto y lo más acertado es que un apologista católico cite los documentos de la iglesia católica que son contemporáneos con nuestra fe, que son el catecismo de la iglesia católica, que son el Concilio Vaticano II, o que son los documentos o las encíclicas, por ejemplo, que tienen que ver también con la relación entre católicos y cristianos, un ensín del Papa Juan Pablo II, la declaración pastoral de en estos días. Eso no impide que nosotros no podamos hacer apologética. Evidentemente yo puedo tener un espacio en el cual vamos a debatir, por ejemplo, el tema de fe y obras o los dos más medianos. O sea, no hay un impedimento, pero sí regirme de acuerdo a lo que tiene que ver con el magisterio de la iglesia. Ahora, cuando vamos a debatir un tema que es, por ejemplo, histórico, que tenga que ver de eclesiología, pues no podemos negar nosotros que la iglesia católica está en otro ambiente. O sea, el Papa Francisco o los líderes de las principales iglesias cristianas no están en esa tónica a veces que se forma acá, de ese zafarrancho de una pelea de perros y gatos. Eso es a un nivel de acá. De aquí en la apologética lo podemos hacer. No sé también en el lado protestante cuántos de ellos también tienen su autorización de sus pastores o si lo hacen a nombre propio o realmente representan lo que la iglesia a ellos está determinado de acuerdo a las relaciones ecuménicas con la iglesia católica. O sea, hay que hacerte parte y parte. Si hay un apologista metodista, un apologista bautista, luchano o anglicano, tendríamos que ver si esas son las mismas perspectivas, porque si vamos a también exigirle al católico, igual tendríamos que hacer lo mismo para que sea equilibrada la cuestión. Sí, pero en ese caso había dicho de tres cosas, pero antes de insertar la segunda, tú has resaltado lo importante que tiene que ver con el tema de si están en consonancia con su párroco, si su párroco le ha dado permiso o si su pastor le ha dado permiso, hablando de ambos grupos. Pero la gran pregunta sería hasta qué punto sería sano fomentar la regulación de estos canales a la luz de sus pastores oficiales, es decir, de su pastor o de su párroco. No sería mejor si hubiese una regulación, por lo menos para que así ya sea el párroco o el pastor pudiesen asesorar de forma adecuada a la persona si en dado caso dice algo que no es debido. O sea, no sé hasta qué punto tú crees que sería sano dejarlos libres. Bueno, yo también creo que también depende de la formación teológica que lo vaya a hacer. O sea, si es una persona, a mí se me exigió eso la otra vez, a mí un apologista católico me iba a invitar a que yo le mostrara a mi párroco porque él iba a llevar al párroco. O sea, ¿a quién me acreditaba? Pues a mí me acredita un título universitario por el cual tuve que ir cinco años a la universidad, de una universidad que es la Pontificia Javeriana, en el cual se me acredita como licenciado en ciencias religiosas, hacer teología. Yo puedo escribir, puedo hacer ensayos, puedo hacer exhortaciones. De hecho, he sido profesor muchos años, no solamente a nivel de colegio, sino a nivel de catequesis también. He sido asesor también de biblia y de teología de algunos movimientos laicales. No estaba diciéndote tanto en el lado de tener que pedir permiso a un párroco o a un pastor. No, pues eso depende también de la capacidad. Simplemente que sean los mismos lineamientos si vamos a hacer apologética en el sentido que sea un tema eclesiológico. O sea, yo vuelvo a repetirte, el tema de la Eucaristía, yo, la Iglesia Católica, su postura es muy firme, o el purgatorio, los dos más marianos. Pero si vamos a hablar de un tema eclesiológico de historia que tenga una relación ya directa con el hermano de otra iglesia, ahí es donde creo que deberían entrar los documentos de la Iglesia Católica para no causar confusiones. Sí, o sea, a eso me refería, a eso me refería. De pronto, al lado más que todo eclesial. O sea, si vamos a tratar un tema de historia, por ejemplo, decir luteranismo y catolicismo, por así decirlo, históricamente hablando, pues tenemos que mirar también ese contexto y también a ver cuál es la perspectiva eclesiológica de ambas partes sobre el tema. Tú vas a decir algo, ibas a mencionar como un ejemplo, recientemente. Sí, que un debate, entonces, el católico le dijo al otro, su iglesia es una secta, y la otra dice, no, eso no es válido, o sea, no, no, no. La iglesia reconoce que las iglesias que nacen de la reforma protestante son parte también de ese patrimonio, gústele al que le guste o no. O no le guste. Ahora, tú mencionaste algo. No, 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 ya te doy la palabra. No, o sea, a mí que me muestren un documento o una declaración del Papa Francisco en una audiencia general con luteranos, con anglicanos, con metodistas, donde los trate de esa manera expectiva. Que me lo muestren y me callo la boca. Entonces, pero tú mencionaste algo muy importante. Tú hablaste de la titulación. Es decir, obviamente, tú te capacitaste, estudiaste cinco años, te formaste, recibiste una titulación. Quien ha sido entrenado tiene, obviamente, todo el derecho a abrir un espacio modesto de Internet y dar sus apreciaciones. Claro está que esto del Internet, obviamente, entra dentro de la libertad de expresión y cualquiera puede hablar. Pero el problema es hasta qué punto tu forma de enseñar o de educar a la gente puede ser un arma de doble filo si tú no tienes la capacitación debida. Entonces, ahí está el punto que tal vez la titulación le podría facilitar a aquel que se entrenó para poder hablar libremente sobre estos temas porque se confía, por lo menos, que por su capacitación sabe manejar los datos. Pero, ¿qué pasaría con alguien que no tiene titulación? ¿Qué pasaría con alguien que no tiene una preparación académica definitiva? ¿Qué pasa con alguien que su preparación académica gira en otros derroteros? ¿Entiendes? Que no son necesariamente los teológicos y que no han recibido una capacitación en el seminario. ¿Qué pasaría con esa persona que obviamente cuando presenta contenido se descubre que no maneja muy bien la información y que confunde las cosas? ¿Cómo regulamos eso? Bueno, lo que pasa es que, Néstor, yo también pienso que en esto se van creando como mini iglesias. Entonces, si un apologista católico tiene, por ejemplo, muchos seguidores, las personas piensan, porque el común del católico a veces no es dado a estudiar teología o Biblia, piensa que todo lo que él diga es parte del magisterio de la iglesia. Entonces, para bien o para mal, así pasa. Hubo un caso muy conocido, ese sí lo voy a decir, como fue el caso de Rafael Díaz, que fue un apologista católico, empezó muy bien, amigo después del padre Luis Toro, y después fue mostrando su verdadera identidad, rechazando al Papa Francisco, con doctrinas que la iglesia católica no admiten. Entonces, ese es el peligro, y ya después con mucho seguidor, entonces el católico a veces no alcanza a percibir el laico común, realmente cuál es realmente la directriz que se debe seguir. Cada apologista debe ser consciente que la información que va a dar, bien sea en un debate, en un diálogo o en una enseñanza, que muestre las debidas fuentes para que después no ocurra lo que está pasando hoy en día. Aquí es de parte y parte. Lo que usted dijo no es cierto, y aquí está. Entonces, en esa parte puede haber una deshonestidad intelectual, solamente por el hecho de ganar un like, solamente por el hecho de decir yo soy el que represento realmente la posición oficial de mi iglesia. Entonces, podemos caer en eso. Se puede caer en eso. Exacto, exacto. Somos más de 220 personas, y subiendo, sigan rompiendo este botón de like, compartiendo con todos los demás. Prontamente vamos a pasar a ver algunas preguntas que ustedes tengan, tanto para mí como para el licenciado Guido, y así ustedes también pueden sentirse parte del equipo, porque sin duda alguna, ustedes, público que nos ve, son la causa de por qué Guido y mi persona estamos en este live, y también por qué hacemos este trabajo. Mira, eran tres cosas que quería resaltar, ya mencionamos unas que tenían que ver con hasta qué punto es posible aceptar un dogma desarrollado en una conversación del magisterio ordinario o no. Y lo segundo que me viene a la mente es el tema de tergiversar la doctrina de la ICAR. Recuerdo que cuando te pregunté hace unos, bueno, creo que fue el año pasado, si más no recuerdo, te pregunté cómo, qué era, qué era un garrotero. Una de las palabras que habías dicho era justamente que tergiversan la doctrina de la Iglesia Católica con el fin de ganar un debate. ¿Tú crees que esa afirmación es una afirmación precisa a la hora de definir al garrotero? Es decir, no que sea la única característica, obviamente, pero que sea una afirmación precisa para definirlo de forma concreta. Y si es así, ¿te envías algún ejemplo que recuerdes? No te escucho. Sí, que estaba mirando uno, que estaba mirando los comentarios que decía que formara un sindicato de apologistas. Está buena, está muy buena. Sí, vuelvo y te repito, sí, la preparación de un apologista tiene que ser de acuerdo realmente a lo que piensa la Iglesia Católica. Yo veía también, es que yo soy muy crítico en eso y por eso es que a mí, a mí en la apologética católica me tienen como un pari a muchos, a mí, piensan que soy a veces un protestante infiltrado, entonces, porque yo puedo, por ejemplo, dialogar contigo, mañana tener un debate y el sábado, por ejemplo, va a tener un diálogo con el pastor César Adeba, entonces la gente dice, bueno, este tipo de canal que es, porque mi canal es precisamente cultura religiosa, yo he sacrificado la audiencia de mi canal precisamente porque esa es la visión que yo quiero dar, entonces cuando a veces ocurre, y lo he visto muy frecuentemente de apologistas católicos que a veces tergiversan la doctrina, tergiversan a los padres de la Iglesia, en temas de mariología, no dicen realmente lo que es el desarrollo histórico, las fechas, solamente por pensar que, no, la doctrina de la Iglesia Católica nosotros lo vemos de una manera progresiva, yo no tengo por qué pensar, por ejemplo, si la asunción de María se da a partir del siglo V, ¿por qué tratar de tratar de no ver de que esa es la realidad? Eso es lo que, hay que mirar cómo la Iglesia Católica es la tradición, entonces, y he visto cómo a veces hasta con los padres apostólicos tratan de tergiversar, digo, me quedo callado, hubo un apologista muy conocido, cuando yo hice un documento, un video sobre si María tuvo un parto con dolor o no, que eso no es parte del dogma, bueno, él hizo un video y lo invité, Reaction lo invité a qué dialogáramos y la actitud él fue bloquearme, dijo, bueno, pero entonces, ¿cuál es la actitud? Si me hace una corrección fraterna, la actitud cuál es, bloquearme o mostrarme que estoy en mi error, entonces, eso de parte también de algunos apologistas católicos veo que es muy, muy recurrente, muy, 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 y piensan todavía que estuviéramos todavía en lo que veamos de la video Reaction, las guerras, ya pasó la guerra de los 30 años, la guerra de los campesinos, las bulas de descomunión, las mismas caricaturas que yo mostré tanto de Lutero como la gaita de Satanás, lo presentaban, o a Juan Calvino deformado porque decían como si la nariz fuera la de un pavo y su boca como la de un pescado, o las caricaturas que mostran al papa al papa león décimo como el mismo Cristo, ego, sum papa, y lo mostran con la triara y la, ya, eso ya quedó en la historia, eso no. Sí, claro, y no, que debo decir algo, es que esto de tergiversar la doctrina delical con el fin de ganar un debate es un problema que puede afectar a ambos, es decir, al apologista católico romano y hay muchos ejemplos de ello como también al apologista protestante que tal vez por no conocer muy bien lo que el discarso tiene podría tergiversar, así que creo que este es un, es un problema que afecta a ambos y es un problema que debe corregirse, sin embargo, he notado algo y te lo puedo decir con toda confianza, aunque, obviamente, desde mi limitada perspectiva, porque toda perspectiva es limitada, hay que entenderlo, claro, no, no, no conocemos la totalidad de los trabajos que se han publicado, por lo tanto, siempre tendremos una limitada perspectiva, sin embargo, desde mi limitada perspectiva y haciendo un trabajo con censuro de revisión, he notado que si hay algo que caracteriza al apologista católico garrotero y quiero especificar otra vez que digo garrotero, apologista católico garrotero para que se entienda que no todo apologista católico es garrotero, o sea, que eso fue algo que quise dejarlo claro en el video, no todo apologista católico es garrotero, de hecho, incluso mencioné a Guido en el video varias veces justamente porque no lo considero un apologista católico garrotero, cuando digo apologista católico garrotero es para especificar en un grupo en particular dentro del mundo amplio de la apologética católica y lo que he notado y lo que he notado es que dentro de este mundo de la apologética católica garrotera he notado una incapacidad que no poseen los apologistas protestantes ¿entiendes? y es el de la autocrítica es decir, yo he visto en canales de YouTube de apologistas protestantes criticar a otros apologistas protestantes por ejemplo por una declaración que hayan hecho criticar confesiones en particular hacer análisis a confesiones hacer evaluaciones de Lutero que no caigan en el maniqueísmo o de algún otro reformador yo lo he visto y lo he visto también con el tema de evaluarse ellos mismos es decir, corregirse ellos mismos decir, miren, yo sostenía esto pero a la luz de la investigación ya no lo puedo sostener de tal manera incluso yo lo he hecho también en esa parte pero no lo he visto así por lo menos hablando en términos generales del mundo católico garrotero apologético la apologética católica garrotera porque sí he visto apologistas católicos que son muy serios que han hecho refutaciones a otros apologistas católicos por el garrotero yo no le he visto que haga eso generalmente lo que noto es que ellos tienden a justificar aseveraciones que han sostenido algunos de sus colegas que son aseveraciones ridículas o en ocasiones sirven como abogados del diablo o finalmente han asumido una idea que no se sostiene a la luz de la investigación se les ha demostrado pero no tienen los pantalones de poder decir en un video público me equivoqué o por lo menos si les da vergüenza asumirlo de forma pública por lo menos descargar los videos donde han manifestado errores que se les ha comprobado que no son veraces que han manejado malas fuentes etcétera entonces esa capacidad de autocrítica en los en este mundo de la apologética católica garrotera es una apreciación que yo tengo o tú crees que realmente no estoy tan desencaminado de la verdad sí bueno hay que reconocerlo quiero quiero aclarar que yo no yo no tengo vínculo con ningún apologista no pertenezco porque en la apologética católica hay por ejemplo diferentes hay algunos grupos de de apologistas que pertenecen por ejemplo a un canal entonces o hay unos por ejemplo que se creen los apologistas élite entonces son solamente ellos demás yo mi posición es muy neutral soy el único apologista católico que tuvo como tú me dices de tener la suficiente honradez cuando el padre Luis Toro dijo que si podían quemar una biblia protestante no eso no lo dice la iglesia católica puede ser el padre Luis Toro que sea acuñar el término evangélico eso no es la iglesia el padre Luis Toro es un carotero eso hay que saberlo o sea eso no lo manda la iglesia católica o por ejemplo decir por ejemplo que Martín Litero se suicidó de dónde de dónde se saca esa leyenda negra o sea no hay que llegar a esos extremos yo no tengo yo por lo menos y los que conocen mi canal saben que yo yo lo he hecho y sí claro a veces pasa pasa lo siguiente se descubre que un apologista utilizó una información falsa entonces pues los otros se quedan callados no sé también desde el punto también de vista protestante también si tú dices que también pero yo también he enunciado muchas cosas y veo pues que también o sea a veces como que tratamos como que el agua sucia se limpia en casa y creo que también el apologista que es la apologética que yo he llamado la apología de Alicia en el país de las maravillas creer que todo es perfecto que todo es bueno que todos no todos estamos muy unidos todo está súper bien no o sea Juan Pablo II decía luces y sombras hay luces y sombras en el catolicismo hay luces y sombras en los ortodoxos en los protestantes entonces por qué no decir realmente como son las cosas y más si se hace una fuente incierta si en un debate o en una exposición se toma por ejemplo un erudito protestante que he visto que eso a veces y parece que después no ve realmente no concuerda entonces digo bueno pero para qué lo hacen o sea no a veces no entiendo eso yo si yo voy a citar un erudito protestante tengo que verlo en su contexto lo dice porque realmente está convencido solamente ese particular o qué afinidad tiene con la iglesia católica entonces me parece que eso sí es es delicado y que pues si hay que denunciarlo evidentemente hay que denunciarlo y el que esté implicado pues quede la cara decir mire me equivoqué o esta es la fuente o realmente esto es lo que quise decir eso yo creo que debe ser así debe ser una apologística limpia transparente para bien y para mal quien haga eso se merece el respeto de todos y yo creo que esto es importante que se mencione porque el hecho el hecho de no implica que lo que llamamos falacia de non sequito el hecho de que yo corrija una perspectiva que tenía no implica que yo sea menos menos académico de hecho realmente me hace más académico es algo que quise por ejemplo destacar en mi proceso de investigación sobre el tema de canon las ideas que yo podría tener de canon un año atrás han ido cambiando a medida que me voy adentrando más en el conocimiento y la profundización de este tema que por cierto estoy trabajando mi tesis doctoral en base justamente a ese tema entonces a medida que uno va investigando va corrigiendo que es lo que uno hace en el buen tenor de lo académico uno simplemente lo anuncia si su presentación fue pública uno simplemente hace una corrección obviamente un análisis de los puntos que puede sostener y de los puntos que no sostiene porque sin duda alguna el mundo académico consiste en eso en un crecimiento y obviamente si tienes seguidores si tienes personas que consumen tu contenido es tu deber con ellos justamente notificarlo así que el apologista que pueda ver este video si usted en un momento dado ha tergiversado el dato no tema en decirlo dígalo porque si no lo dice es peor porque no solamente va a perpetuar una mentira sino que simplemente va a mostrar que no es honesto en sus caminos yo creo que eso es algo que sería un muy buen consejo que se podría extraer de lo que hemos dicho acá no sé si tú quieres decir algo más antes de yo hacerte otra pregunta no que veía en estos días en el canal de Salvador Barragán que hizo una intervención el doctor Eluel Hernández al que le mando un saludo no he tenido la oportunidad de practicar con él sé que ha hecho algunos comentarios muy favorables a mi persona hemos de pronto hablado internamente y él decía eso él llama a la reflexión precisamente sobre eso si se va a hacer un debate donde se van a tomar puentes académicas uno tiene que ser muy honesto con esa información o sea no necesito tergiversar la información o sacar un solo aparte sin ver todo el contexto bien sea de parte y parte porque últimamente se estando mucho se estando mucho de parte y parte y me parece que eso que es lo que queremos reflejar ahí que somos los grandes eruditos y que estamos mintiendo a la audiencia solamente porque la persona diga este es el super apologista eso es una deshonestidad y ante todo se convierte en un falso testimonio no tengo por qué en un debate dar fuentes que realmente no corresponden a la realidad tergiverto al autor le doy mi propia interpretación o no muestro la fuente en el cual yo por ejemplo los que me conocen a mí saben que yo siempre utilizo casi todo en físico yo muestro el libro muestro la página leo textualmente lo que está diciendo porque es deshonesto yo citar por ejemplo decir por ejemplo alguien que le estudia mucho el doctor justo le don sales y sacarlo su contexto solamente para sacar un beneficio me parecería que eso va contra la ética cristiana y va contra el mandamiento no mentir o sea es un falso testimonio y si uno lo hizo pues que tenga la honradez como dices tú de demostrar de que realmente me equivoqué no yo no veo cual cual antes como dices tú es más noble reconocer que no lo sabemos todos Jesucristo claro Jesucristo dijo ustedes dijo a los apóstoles son solamente siervos inútiles esos somos nosotros eso es así eso es así de hecho eso me recuerda muy bien a Agustín en sus retractaciones o sea al final de su vida el mismo San Agustín de Hipona escribió retractaciones de cosas que él corregía que antes antes sostenía y que ya no podía sostener o sea yo creo que eso es saludable y toda todo creador de contenido que haga eso respételo todo creador de contenido que corrija sus posturas en público hay que respetarlo porque sin duda alguna se ve muy poco una de las cosas que yo había dicho en el discúlpame un momentico en eso discúlpame un momentico sí bueno como ustedes sabrán es importante que nosotros podamos seguir compartiendo este link porque sin duda alguna esto se está poniendo bueno claro ya estamos llegando a la recta final para poder leer sus preguntas pero tengo tres puntos que quiero resaltar ya para finalizar y poder pasar a ver las preguntas en el video que preparé presenté cinco características no perdón cuatro cuatro características que notaba podrían definir a un garrotero primero la tergiversación del dato creo que es algo que ya hemos hablado sí que se tergiverse los datos con el fin de ganar un debate segundo el tema de la autocrítica la capacidad de autocrítica si no sabe criticarse es un problema pero hay una tercera cuestión que también lo presenté como parte de la forma como identificar un apologista garrotero católico es el tema del exclusivismo de contenido exclusivismo de contenido con esto quiero hablar o quiero referirme a que solamente invitan a sus plataformas a personas de su grupo para justamente atacar en este caso al protestante o viceversa o en su defecto si no invitan a un protestante o viceversa es solamente para debatir no para desarrollar diálogos o para tratar temas que son controversiales entre ambos no para tratar temas que en el que ambos se sostengan por ejemplo un interesante diálogo que haga uno de estos apologistas católicos con un cristiano evangélico sobre el tema de la trinidad por ejemplo eso yo no lo veo yo no tengo problemas en abrir mi canal para que Guido o para que cualquiera vengan a desarrollar un tema en particular como ese porque sin duda alguna no habría inconvenientes pero pareciera que para el que está de forma reactiva con las uñas las uñas listas para atacar esta idea de invitar para dialogar sin necesidad de debatir y tratar temas que en los cuales ambos estén de acuerdo estaría lejos de su cabeza entonces yo creo que esa es una evidencia de cómo identificar a un garrotero no sé qué tú piensas al respecto bueno sería sería una más radical vuelvo a repetirte mira así como lo hice contigo yo tengo te he pasado al contacto un pastor que admiro muchísimo él es pastor historiador biblista pastor césar alevaro confesión reformada una excelente persona muy culto muy educado y el sábado vamos a tener un diálogo precisamente sobre esos temas que tú vamos a hablar del jesús histórico versus el jesús de la fe a veces cómo identificar realmente al jesús de los evangelios a veces con esa distorsión de algunos teólogos modernistas que niegan la resurrección de jesús sus milagros entonces es un tema como dices tú que se pueden tratar sin necesidad de que nos estemos atacando sin necesidad de pensar que nosotros somos mejores que los otros sin necesidad de pensar que nuestra iglesia es 100% y la otra la vamos a mirar como abajo entonces se pueden hacer debates evidentemente que sí pero también es bueno también hacer como dices tú o sea como decía Juan 23 buscar también cosas que nos unen y no que nos desunen ahora yo no puedo responder por ellos o sea tú me dices yo no puedo porque yo no tengo ninguna influencia en ninguno de ellos entonces es una actitud muy cerrada pero pues es una actitud que se respeta porque la forma como ellos ven la apologética pero yo no puedo ver al protestante como mi enemigo eso es una cosa anticristiana lo puedo ver como una persona que también piensa y tiene conciencia de que su quehacer teológico puede ser diferente al mío y podemos abrir un espacio en el cual compartimos lo que cada uno piensa pero evidentemente no es mi enemigo evidentemente no tengo por qué denigrar ni esos conocimientos ni de su iglesia ni que el Espíritu Santo también pueda actuar en ello entonces también veo no sé por qué me causa curiosidad ese tipo de apologista sea el que sea o católico también protestante que tiene esa actitud también como si fuéramos como si fuera un ring de boxeo pero bueno cada quien cada quien tiene que responder y que se replica de forma mucho más salvaje en el fandom que lo sigue o sea yo he visto unas ofensas que pasman por ejemplo risa satánica refiriéndose a mis risas o sea es algo que causa favor justamente por el hecho de que de que estas personas no saben brindar un contenido que permita un mejor acercamiento a los temas sin caer en esta agresividad tan notable entonces el último punto tiene que ver con la nación quería decirte también algo algo también por ejemplo también es disculpame que a veces si se escucha ruya porque es que estamos acá estoy muy cerca de la calle pasan los carros y todo eso también también la apologética garretera en el sentido de los memes de denigrar yo cuando empecé en esto me hicieron un meme con cara de travesti con cara de mujer bueno yo lo tomé yo lo tomé de forma pues a mí eso no me molestó y por ejemplo hace dos años con todos los que conocen saben que tengo un perro que es para mí es muy importante hice un video yo bailando con él estamos en diciembre y salió un apologista católico radical a decir de que yo estaba borracho y que practicaba la 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 sofilia digo dios mío caramba llegar hasta eso eso que tú dices también de colocar esos memes esas caricaturas esos esos fotomontajes sea quien sea yo no tengo por qué caracterizar a Juan Calvino a Calvino a Zwinglio o a la imagen del papa porque ellos no están metidos en este ambiente haga la crítica de la otra persona entonces eso también creo que también puede ser un punto en común en el cual se puede subir el nivel de la apologética muy buen punto y algo que quería destacar antes de que se me olvidara es por cierto que Guido lo mencionó eso en este tema del exclusivismo de contenido debo decir que muchos contactos de pastores protestantes buenos para poder invitarlos al canal me los ha facilitado Guido para que vean cómo son las cosas y muchos contactos de católicos que puedo invitar al canal me los ha facilitado Jonathan Ramos o sea con eso con eso quiere indicar que si es plausible porque sin duda alguna aquí y lo he dicho mucho nuestra guerra no ha sido con el CAR sino con los garroteros que la mal representan y yo creo y quiero también que eso quede muy muy claro y creo que es el sentido de casi todos los que estamos creando contenido en ese punto dentro del ámbito del mundo protestante Néstor quería decirte algo algo en particular mira que yo me identifico mucho con Jonathan Ramos porque me gusta mucho la apologética de Jonathan Ramos él es muy por la línea mía Jonathan Ramos que es una excelente persona filósofo y demás y él también o sea si tú lo ves él no tiene ningún problema en dialogar con un católico como lo estamos haciendo acá y hace también a veces contenido que tenga que ver con la iglesia católica pero lo hace con mucha altura con mucha afinidad y eso me gusta porque es que no hay necesidad de renunciar yo puedo hacer un video en el cual digo bien no estoy de acuerdo con estas posturas de los evangélicos pero lo puedo hacer con un nivel como lo hace Jonathan Ramos y de hecho él mismo nos ha invitado a que podamos dialogar con él por eso te digo me gusta mucho la actitud de Jonathan Ramos me gusta mucho tu actitud tu cultura tu educación del doctor Enuel Hernández esa es o sea para mí son son ustedes un referente en lo que es la apologética protestante sin necesidad de renunciar a nada o sea podemos tener una camaradería un diálogo amistoso pero evidentemente yo soy católico creo en la doctrina católica y Néstor cree en la doctrina reformada y eso pues no lo va a cambiar nadie porque es de acuerdo a nuestros postulados y eso obviamente no implica que no que no se hagan análisis en conjunto de los puntos donde no estemos de acuerdo pero creo que es un análisis que se puede desarrollar con toda la amplitud y con toda la la caballerosidad del mundo de hecho Unidos en la fe que por cierto están aquí han hecho excelentes análisis siguiendo un tenor muy parecido y yo creo que también se les puede felicitar en ese caso pero eso no quiere decir que no se no se utilice cierta picardía no sé si tú estás de acuerdo con que la picardía puede ser utilizada pero siempre con los límites establecidos no sé qué te parece eso si yo 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 no tengo ni ningún problema en eso no yo yo igual te digo mi apologética yo siempre cargo y he hecho más de 150 debates lo primero que digo este es un espacio de cultura yo no yo no vengo a debatir en un rindeboceo o a pensar que porque soy católico soy mejor que el otro no simplemente para mí es un compartir yo comparto mi fe pero no tengo por qué ser agresivo de exponer mi fe no veo por qué esa necesidad no claro y podemos seguir siendo amigos yo he debatido con unicitarios con testigos de Jehová bueno con diferentes denominaciones he tenido diálogos por ejemplo con un amigo mormón otras iglesias y escucha a uno eso no me quita a mí tener cierto respeto abrir un poco lo que piensa el otro y tener esa actitud de diálogo de mirar bueno porque es que entonces lo hacemos no entonces yo soy el bueno y tú eres el malo si ese paradigma no se quita no se va a poder lograr no se va a avanzar nunca en eso no claro que no claro que no hay una última cosa que quiero decir bueno son dos más y voy a pasar a la lectura de los de las preguntas que haya pero la primera tiene que ver con el tema de la tematización del dato que por cierto salvador barragán me mencionó un caso que me causó mucho estupor y es el tema de un sacerdote daniela costa por cierto que viendo un vídeo un vídeo debate de barragán con algunos miembros de la pandilla del garrote la pandilla clásica del garrote el sacerdote le dio la razón a salvador y ellos inmediatamente llamaron o se comunicaron con el arzobispo en el lugar donde estaba para que lo sacaran de las redes lo dieran una amonestación me parece que eso fue más o menos lo que lo que salvador comentó que te parece esta cuestión de la tematización del dato realmente es una característica muy propia dentro del garroterismo porque por lo menos en el caso protestante nunca he visto o por lo menos no he sabido de que se fomente el que se anule una una plataforma católica es decir la única vez que creo que escuché a alguien un apologista protestante decir que dejaran de apoyar un canal fue a Will Graham pero no fue ni siquiera un canal católico fue un canal de un protestante porque él había dicho algo inadecuado sobre unas figuras particulares entonces él dijo que esa forma de mencionar los habló de forma muy ofensiva sobre ciertas figuras pastorales entonces él dijo que eso no estaba bien que uno tiene que respetar mucho la trayectoria de las personas que no es correcto hablar y expresarse de esa manera y animó a sus suscriptores a que no la apoyaran o sea ese es el único caso que he visto en este lado pero en el otro lado he visto más casos parecidos sin embargo quise ser muy cuidadoso en el video que presenté y dije que gracias a Dios por lo menos esta última característica no es algo que se haya desarrollado del todo entre los apologistas católicos sin embargo se han dado precedentes la pregunta es ¿tú crees que eso es válido del todo o tal vez sea una exageración de nuestra paz? bueno el caso concreto del padre Daniel Acosta si fue verdad y de hecho es un sacerdote formado en Roma un sacerdote muy abierto muy de la línea de lo que hoy en día piensa la iglesia católica que para unos que para unos es la posición pues liberal entonces hay apologistas que tienen entonces la idea más conservadora la posición de antes del concilio vaticano la posición de que solamente en la iglesia católica es salvación de que solamente el Espíritu Santo actúa en la iglesia católica y el padre Daniel Acosta y él interactuó con muchos de nosotros un sacerdote como te digo muy culto creo que de República Dominicana y está en este momento en el Centroamérica y él decía una frase muy importante que a mí me caló eso fue hace unos tres años decía cuando hablamos de lo que decía él experiencia de Dios en el otro o sea se ve la forma como lo decía o sea la forma como el otro hermano cristiano se une con Dios y claro si se hizo evidentemente hubo un grupo de apologistas católicos le escribieron al obispo al arzobispo y pues él se vio obligado a salir de las redes sociales precisamente por esa actitud que es delicado claro un sacerdote en las redes sociales es un poco más complicado que un laico porque yo laico soy pueblo de Dios los sacerdotes ya son jerarquía eclesiástica entonces están más ligados a que una autoridad suprema en este caso el obispo diga bueno o sea ha pasado mucho pero por lo general los laicos nosotros a mí me denunciaron ante mi obispo también cuando con lo que te decía de lo del tema de lo del parto de María y pues el obispo el canciller habló conmigo pues evidentemente no lograron nada pues quería que me fuera a excomulgar o algo así pero claro se llegan a esos extremos sí o sea en la iglesia en apologistas católicos sí han llegado a esos extremos de denunciar en este caso a un sacerdote o en el caso mío a la diócesis a la porque simplemente no están de acuerdo con el pensar esos casos sí son ciertos de hecho eso que tú mencionas es muy interesante porque corrobora muy bien ese dato alguien por ejemplo creo que vi los comentarios que mencionó el caso de Urbina pero me parece que también podría incluirse dentro del hecho de que obviamente el click pay que por cierto le quedó mal a Saúl Mejía ese click pay que hizo generó esta polémica que llevó incluso a la cancelación de su cuenta de Facebook por parte de los seguidores del señor Urbina yo creo que ese tipo de de acciones no son correctas porque independientemente de que aceptemos o no o estemos de acuerdo o no con un canal determinado incluso aunque yo no esté de acuerdo porque esta persona está desinformando porque ni siquiera tiene la capacitación aún así en mi sano juicio yo nunca y eso lo dije en una entrevista que hice con Pacheco y con y con Barragán nunca en mi sano juicio yo animaría a nadie a que deje de suscribirse a un canal determinado porque eso es una cuestión que tiene que ver con la conciencia de cada individuo y el objetivo mío no es manipular las conciencias sino presentar contenido entonces la matematización del dato es sin duda alguna una de esas características más deleznables que podría tener el garroterismo y esperemos que no se desarrolle del todo pero es una característica muy muy incómoda finalizo con la última cuestión que te quiero mencionar una de las premisas o la premisa esencial del video que preparé tenía que ver con el tema de asignar el concepto garrotero solamente al apologista católico y no al protestante puesto que el término preciso para el apologista protestante que puede llegar a ser agresivo o sea la idea de agresividad no es negada en ambos bandos pero que el término más preciso en el ámbito histórico sería reaccionario y tiene que ser así en el ámbito histórico porque el apologista la agresividad de la apologética protestante siempre se ha siempre se ha visto como una reacción a los ataques virulentos de ciertos y oigan bien ciertos para no englobarlos a todos de ciertos apologistas católicos que muchas veces actuaban a espaldas del vaticano o espaldas de 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 sus líderes obispales justamente para tratar de atacar a un personaje determinado y eso llevó una reacción y esa reacción generó una cadena de reacciones entonces la pregunta sería ¿tú crees que está bien eso? y si no ¿por qué tú consideras que no sería correcto hacer esa dicotomía de conceptos? bueno en ese punto si 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 tú sabes que que difiere de ti por una sencilla razón o sea el contexto si yo robo y o sea si yo veo que tú estás robando y yo robo soy tan ladrón como como el que está robando o sea no me no me justifican eso ahora entiendo por ejemplo el contexto si vamos a hablar históricamente lo que fue la reforma protestante la forma como la iglesia reaccionó con Martín Lutero por eso lo ponía de ejemplo pero yo admiro la valentía de Martín Lutero al denunciar por ejemplo la corrupción que se ve en el Vaticano y muchas cuestiones pero también la personalidad de Lutero era explosiva él no solamente reaccionó a la iglesia católica sino que reaccionó también hasta sus propios hermanos Lutero era explosivo eso es lo que yo te decía y por eso coloqué también también unos ejemplos o sea como todo hijo de Adán tenía sus virtudes y sus defectos o sea también o sea todo el que lo contradecía no solamente Erasmo sino Thomas Musner que también no con el mismo Carlstad por cierto tuvo problemas con Carlstad que era parte de su equipo pero fue una persona es una persona interesante por ejemplo entonces yo tomaba de referencia en ese caso de Martín de hecho yo lo puse puse las láminas también como te decía de las gráficas alusivas del Papa como el anticristo y también como Martín Lutero como la gaita de Satanás fue ese mismo contexto yo lo que digo eso ya pasó ese ambiente ya pasó la iglesia católica las iglesias cristianas protestantes no podemos vivir en ese mismo ambiente de odio podemos tener nuestras posiciones teológicas bíblicas podemos nosotros también pero si yo voy a hacer un contenido por ejemplo si es el caso de un católico solamente hacer contenido solamente contra el protestantismo 100% estoy demostrando mi fanatismo porque donde puedo mostrar la parte de lo que la iglesia católica enseña hay también del protestante que se dedica solamente a eso atacar a la iglesia católica entonces vemos yo lo veo de parte y parte o sea si tú me vas a decir es que el protestante reacciona porque el católico yo te puedo decir muchos ejemplos en el cual el protestante ha tomado la iniciativa de atacar a la iglesia católica y ya después pues se ve atacado y se siente ofendido en ese aspecto yo creo que es de parte que es de parte y parte tal vez tú tiras desde tu perspectiva pero bueno esa es mi posición ok yo entiendo tu punto pero obviamente el ejemplo que calza mejor no sería el del ladrón sino el del bullying es decir ¿quién es el bullying? ¿el que golpea o el que se defiende cuando lo golpean? no pueden ambos ser catalogados como bullies sin duda alguna ahí tiene que haber una necesaria diferenciación ambos respondieron con agresividad pero no pueden ser clasificados igual por lo menos en el ámbito histórico ahora el tema de la iniciativa es decir actualmente muchas veces se ha tomado la iniciativa por parte de apologistas agresivos porque otra vez es bueno que se haga esta precisión el ser reaccionario no es que sea bien no es que esté bien tampoco yo no estoy haciendo una apología del concepto reacción puesto que la reacción puede ser válida como puede ser inválida o sea siempre que ocurre una reacción la reacción se puede evaluar a sí misma como una reacción correcta o una reacción incorrecta si yo ante el agravio reacciono de una forma correcta seré aplaudido si no entonces puedo ser criticado pero la reacción es reacción la acción que la provoca siempre será acción y por lo tanto nosotros cuando vamos a hacer una evaluación de los conceptos tenemos que irnos a la historia al origen como tal y eso es muy importante porque conocer el pasado nos ayuda a entender mejor el presente y poder tener una cierta manera de comprender hacia dónde nos lleva el futuro voy a explicarlo en forma sencilla para ti Guido y para todo lo que nos vemos cuando yo me voy a la época de la reforma y veo a Janek el caso de X Lutero es un caso muy interesante a la luz de los acontecimientos actuales porque Lutero después de la entrevista con Miltitz estaba en paz con Roma o sea el trabajo de Miltitz como legado papal fue muy eficiente porque logró por lo menos socializar con Lutero dice Lutero que incluso nos despedimos con besos y con abrazos y que logró Miltitz que Lutero dijese y se comprometiese que no iba a hablar si no lo atacaba entonces el mismo papa León X le envió una carta en términos muy apreciables a Lutero y todo estaba bien pero vino ya en equivo y lo regó todo o sea lo lo problematizó todo por su por su hambre garrotera por su interés garrotero en querer ganar un debate y aunque él sabía que si debatía con Lutero estaba yendo en contra de Roma aún así quiso hacerlo retó a Carsta pero lo retó en base a las premisas que Lutero sostenía por lo tanto el debate era indirectamente hacia Lutero y por culpa de Eck es que vamos a ver la aparición de un Lutero más agresivo antes de Eck antes del debate de Leipzig la forma como Lutero se expresaba no era tan sairiente siempre Lutero fue una persona muy 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 apasionada y muchas veces una pasión que lo llevó a extremos que obviamente serían cuestionables hoy en día pero esa pasión estuvo limitada específicamente hacia las personas que Lutero entendía que estaban afeando la figura papal y que estaban afeando a la iglesia en este caso Tetzel y los vendedores de indulgencias pero aún así no era tan virulento porque cuando Tetzel murió recibió una carta de Lutero donde Lutero le decía le daba su apoyo espiritual o sea Lutero le dio apoyo espiritual a Johan Tetzel eso es bueno que la gente lo sepa bueno pero después de ECC es que encontramos un Lutero más reactivo más burlón más paródico las parodias hacia el papa y todo eso vienen después de ECC entonces ahí es donde viene el análisis las reacciones de la apologética protestante agresiva son reacciones ante una iniciativa desarrollada por garroteros católicos que no quisieron seguir el discurso oficial de su iglesia simplemente porque tenían hambre de ganar un debate entonces cuando yo analizo ese evento pasado y lo comparo con la realidad presente descubro lo mismo y voy a ver que si que mientras tú tienes al Vaticano con un discurso oficial de amor de amistad recientemente enviaron este documento hacia una plena presencia de cómo debe tratarse el desarrollo en las redes aún así tú vas a encontrar apologistas garroteros que siguen utilizando un discurso mal sano y lo siguen presentando a la gente y la gente que le sigue siguen reciclándolo en los comentarios entonces hacia dónde nos lleva el futuro miremos lo que pasó pueden haber dos cosas o estos sujetos son excomulgados de su iglesia porque se han vuelto rebeldes que no quieren hacer caso a lo que le está dictaminando su magisterio de que tienen que bajar el tenor y ser más académicos en ese punto y que deben dejar los clickbaits o los memes y ese tipo de cosas o simplemente el catolicismo romano terminará abrazando esa línea agresiva como pasó en Trento que abrazó la línea agresiva de Ech y no la más la más flexible y más académica de Seripando entonces yo creo que nosotros debemos tener eso en mente y por esa razón hice esa precisión la precisión se mantiene porque históricamente quienes iniciaron atacando no fueron los protestantes no sé cómo tú lo ves bueno bueno no 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 puedes generalizar porque por ejemplo la disputa que tuvo con Erasmo de Rotterdam sobre Libra al Vendrío Erasmo de Rotterdam es una figura eminente era alguien de intelectual era un filósofo era un teólogo era un políglota y la forma como Martín Lutero se dio ante alguien superior fue también con Introperios entonces tú que eres historiador sabes también o sea tú no puedes colocar a Martín Lutero en el sentido de que no o sea si tú me das el ejemplo yo te doy el ejemplo de Erasmo de Rotterdam en el cual Erasmo de Rotterdam le contesta a Martín Lutero sobre Libra al Vendrío y Martín Lutero empieza con Introperios porque sabía que estaba ante una persona de una cultura de educación me parece a mí superior a él ahora vemos el caso de Tomás Murner ¿qué pasa con Tomás Murner? él no era católico él era él era seguidor de Martín Lutero y cuando él se opuso a los anabatistas Martín Lutero lo empezó a atacar de parte y parte o sea si tú vas a hablar de un católico y un protestante tienes que hablar también de un protestante con otro que también surge el protestantismo y el mismo protestantismo tú lo sabes luteranos y calvinistas persiguieron acérrimamente a los anabatistas muchas veces hasta la muerte entonces analicemos ese contexto general sí, sí, sí yo te entiendo sobre cuando Jesucristo dijo padre que todos sean uno esa desunión implica todos tenemos un mea culpa Néstor tenemos un mea culpa católicos tal vez de mayor o menor pero todos como decía como decía San Agustín la división de los cristianos es el triunfo de Satanás todos tenemos un mea culpa tal vez unos más tal vez unos menos pero pues yo creo que ese es un contexto general que se puede que se puede percibir que ese es el punto justamente todo esto que vemos es posterior a EC el debate con Erasmo es muy posterior a EC o sea hay un cambio esto no lo digo yo porque esto es una afirmación gratuita mía por ejemplo leyendo a Andrew Pitkin tremendo libro lamentablemente no se ha traducido al español Brian Luther él habla de un de un antes y un después en EC después del debate de Leipzig un antes y un después también lo menciona este autor que hizo una biografía de Lutero Frederick Knorr que por cierto si pueden consultar en la página 44 presenta más o menos esta noción del tema de EC y el EC que generó este tipo de reacciones también lo encontré en Williston Walker consultando especialmente a partir de la página 341 cuando él constantemente estaba vapuleando a Lutero con palabras muy obscenas por ejemplo las Obelichi mucho antes del debate ya es que estaba trazando un camino de cómo dialogar y cómo sentar el diálogo y de esa manera un diálogo agresivo y eso también influyó en la manera de ver de Lutero desarrollar su pensamiento o la manera como se iba a desarrollar el diálogo y por último también lo menciona en cierto modo de forma genérica no tan directamente el señor Justo González cuando habla justamente de que mientras el Vaticano estaba en paz por Lutero vino y lo fregó todo o sea yo creo que esto es muy importante que nosotros tengamos en consideración y ciertamente las reacciones pueden ser validadas como correctas o incorrectas es posible que muchas de las reacciones de muchos de los reformados de los reformadores y también de muchos de los que reaccionaron ante esta investiva haya sido incorrecta y de hecho lo es y nosotros lo evaluamos de esa manera de hecho yo como historiador no puedo caer nunca en el maniqueísmo de pensar que Lutero es un héroe sin sombras por supuesto que sí es un ser humano y lo hago con todos el mismo yo no lo voy a ver tampoco como un monstruo paródico de hecho llegó a ser una traducción al alemán de la biblia igual que hizo Lutero o sea no es que tampoco yo voy a decir que era una especie de oscurantista medievalista no por supuesto que no pero los hechos son los hechos y ciertamente el hecho es que hubo uno que inició el ataque y ese ataque lo inició con un discurso que perpetuó y ese discurso lo imitaron los demás para simplemente jugarles en su cancha de modo tal de modo tal y con esto quiero concluir esa parte que podemos sin duda alguna decir que la reacción es la mejor o precisa manera de poder describir a un apologista protestante por el hecho histórico eso no niega que en ocasiones el protestante haya tomado la iniciativa posteriormente pero prácticamente el discurso lo comenzó un apologista de la talla de Yannick y yo creo que eso es muy necesario y saludable que se sepa para poder corregir esos entuertos bueno ahí sí no quiero entrar en una polémica contigo porque no vamos a dejarlo ahí porque el tiempo avanza y yo sé que tú tienes que ir te doy el último ejemplo la persecución de anglicanos a los puritanos de parte y parte eso los puritanos que tuvieron que huir de Inglaterra entonces si tú vas a hablar del ambiente católico con el protestantismo también del protestantismo sí pero yo creo que el término persecución entraría en otra categoría o sea la manera como nosotros nosotros no Jonathan Néstor Matanza es parte y parte Inquisición Católica sí pero pero yo no estoy evaluando aquí a los sí por ejemplo tú me pones no es como Inquisición Católica también la Inquisición claro pero yo no estoy evaluando esto escuchen pero yo no estoy evaluando eso porque yo estoy muy claramente en el video aclaramos que estas personas se identifican por unos rasgos específicos o sea estamos claros en eso ninguno de estos apologistas católicos actuales va a abogar porque nos quemen en la hoguera o qué sé yo no creo que fomenten persecuciones de ese estilo o sea creo yo que el término de persecución entraría en otro rango de hecho el concepto de la tematización del dato que sería lo que más se parecería una especie de Inquisición digital aún así yo dije esa es una característica que no está del todo desarrollada donde yo puedo más o menos identificarlos en los tres elementos anteriores y sin duda alguna puede ser que hayan más categorías que por cierto le dije al público que viera si conocían algunas otras categorías las podían poner en los comentarios pero sin duda alguna entre esas categorías está lejos el tema de la persecución eso es no lo que se está analizando acá bueno que podemos ir concluyendo porque ya creo que sí 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 claro claro que sí mira voy es muy interesante dialogar claro cada uno tiene su postura y eso es lo bueno un conversatorio sí quería aclararte una cosa antes de darte la palabra para ir concluyendo lo que tú decías con el postulado pastoral o sea claro pero no es por ejemplo como tú dices por ejemplo que si un apologista no va a seguir esa línea ecuménica va a ser excomulgado no se va a excomulgar yo mismo me excomulgaría siempre y cuando digo una herejía si niego por ejemplo que Jesucristo está presente en la Eucaristía que Jesucristo es verdadero hombre verdadero Dios o sea no es tampoco llegar a un lado o sea la iglesia no va a excomulgar a nadie porque un apologista tenga una posición acérrimo no de hecho el mismo comento dice es un documento pastoral no es un documento dogmático ni es un documento en el cual se le está diciendo si usted no lo hace no cada apologista deberá ver cómo va a ser su apología si es de acuerdo al concilio vaticano segundo o si va a tomar un ala radical pero evidentemente su responsabilidad va a ser él la iglesia da unos parámetros da una perspectiva pero tampoco pues al extremo de una excomunión no bueno no sé Néstor porque ya si nos tenemos que ir si voy voy solamente para que así tú puedas tener una unas palabras finales voy solamente a leer tres preguntas tres pidiéndole disculpas a todos a los más de doscientas treinta personas que nos están viendo tres preguntas específicas que estén estén muy muy a tono con lo que hemos desarrollado acá y luego entonces te voy a permitir que tú des las palabras finales la primera pregunta sería de Omar Sánchez diversidad en la amistad tiene base bíblica bueno había que diversidad diversidad en la amistad si o sea somos amigos pero tenemos ideas diversas más o menos como podemos estar unidos aunque no estemos en todo de acuerdo sería como algo parecido si eso tendría base bíblica no ahí sí tendría que mirar tenemos que analizar ejemplos concretos lo que sí manda Jesucristo es el amor o sea Jesucristo no discriminó ni al samaritano ni al leproso ni al pagano ni a la mujer adulta yo creo que ahí lo que tenemos que hallarnos no es es Jesucristo es seguir el ejemplo de Jesús o sea cómo se portó Jesús en su medio ambiente de hecho ahí cuando el mismo fariseo el doctor de la ley le dice Rabino ¿qué haces por ejemplo con la parábola tan hermosa del buen samaritano y Jesucristo lo último dice ¿quién es mi prójimo? y el Rabino no tuvo la capacidad de decir samaritano porque es una gran fuerza el que realmente ayudó o sea ese aspecto de tolerancia de amor en esas rivalidades que existían entre judíos y samaritanos que no se querían sigamos el ejemplo de Jesucristo él es nuestro maestro ¿y qué te parece el momento en que Jesús le dice a Juan cuando él dice hubo uno que hacía milagros y no andaba con nosotros y nosotros le mandamos callar y Jesús ¿y por qué lo hicieron? porque el que el que no está contra mí está conmigo claro ¿no crees que sería una muy buena base bíblica para hablar de que podemos tener diversidad y aún así estar unidos? pero hasta el mismo discípulo Juan el amado Juan no vino con su hermano y decirle mire acá nos echaron de esta aldea que caiga a fuego y a sufre de ahí él tiene un parer ¿qué le dijo a Jesucristo? ahí también los corrigió o sea mire si hay un ejemplo son los apóstoles yo creo que todos nos identificamos oye esta es una pregunta esta es una media pregunta ya le entró miedo a Néstor no sé a qué se refiere ¿tú sabes a qué se referiría o no? no, no sé la última Néstor porque ya ok esta es la última mira Evangelio Veraz ¿cómo defender una fe que no se pone de acuerdo con ella misma entre concilios? bueno no es que mirar lo de los concilios de los concilios es magisterio ordinario no yo lo que estoy obligado es magisterio extraordinario una declaración dogmática eso sí estoy yo obligado los concilios ven de acuerdo a lo que se vivió en ese momento o sea el concilio vaticano segundo no quiere suplantarlos ante la actitud del concilio vaticano es como dijo Juan XXIII un ayornamiento esa es la posición de la iglesia católica en este tiempo yo no puedo juzgar a la historia con los ojos de una mentalidad del siglo XXI yo no puedo juzgar la historia en la época de la reforma protestante o en la época en que se dio el concilio de Nicea porque evidentemente los ambientes todo ha sido completamente diferente entonces si vamos a analizar los concilios hay que mirar también con esa misma perspectiva lo que fue el ambiente en que se dieron cada circunstancia excelente bueno no te voy a quitar más tiempo Guido y agradeciendo a Maury por ese super chat quiero que des unas palabras finales a todos los que nos están viendo antes de despedirnos no lo que decía Agustín Dipona en las cosas necesarias la unidad en las cosas no necesarias la libertad y en todas las cosas que imprime la caridad ese sería mi mensaje te agradezco mucho Néstor por esta oportunidad de poder dialogar como siempre lo hemos hecho y empezamos y terminamos como amigos y sobre todo como dices tú en el amor de Cristo Jesús que es a quien tenemos que tener puesta todas nuestras miradas bendiciones un saludo a todas tu audiencia una audiencia muy numerosa unos comentarios muy interesantes y con mucho respeto y también todas las personas que tienen esos comentarios a favor de mi persona son igualmente recibidos yo veo al protestante como a mi hermano y no como a mi enemigo ese es mi lema gracias excelente te dejo entonces con ese mensaje de Solus Christus para que te vayas Dios te bendiga y gracias Guido por haber estado con nosotros así mismo gracias a todos ustedes sé que han puesto muchos comentarios miren les voy a notificar algo porque ya sé que por el tiempo tengo que ir retirándome para dar una clase que tengo que presentar historias de la iglesia pero quiero notificarles algo a todos los que nos ven a todos los que nos siguen que vamos a tener unas cuantas sorpresas en el canal obviamente ya iniciando una serie con el último video que presentamos el último episodio y viene otra estoy pensando preparar una sobre Janek específicamente ver a Janek como el padre del garroterismo y creo que sería muy bueno para provecho de todos tanto católicos como protestantes o cristianos bíblicos yo creo que ustedes pueden sacar mucho provecho a ello también voy a ver si preparo también tengo otros videos por ahí pero voy a ver si preparo un video especial en vivo para preguntas y respuestas e ir leyendo sus comentarios y responder a sus preguntas porque sé que hay muchas así como también pienso hacer un análisis de comentarios es decir ver los comentarios junto con ustedes que me han hecho en muchos de los videos que hemos presentado comentarios loables y comentarios no tan loables para poder en este caso ver más o menos la temperatura medir la temperatura de la audiencia que nos que nos visita en este espacio modesto que ha sido preparado con amor para todos ustedes gracias por aquellos que nos han apoyado con el super chat obviamente recuérdense que esto lo estamos utilizando para provecho de ustedes mismos invertir prácticamente en el canal y como no también les animamos a que sigan apoyando a nuestros hermanos que sin duda alguna están haciendo un gran trabajo Dios mediante mañana estaremos acá otra vez en el canal con dos grandes amigos y hermanos que admiro mucho y que y que son verdaderamente hombres de Dios en esta generación como es el caso del hermano Salvador Barragán y también el hermano Edgar Pacheco que estarán acá con nosotros les animamos a que también sigan viendo el contenido del profesor Jonathan Ramos pronto hay un congreso muy bueno en el que va a estar participando y me he invitado para estar ahí también no dejen de aprovechar ese contenido saludos a todos los creadores que están con nosotros de la A a la Z unidos en la fe que sin duda alguna vamos a tener también un live el viernes también les animamos a que vayan a unidos en la fe vamos a tener un live hablando sobre sobre no les voy a decir es un tema muy 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 bueno y yo creo que ustedes deben sacar el provecho máximo así que manténganse en contacto viendo el contenido de unidos en la fe para que puedan sacarle provecho en ese sentido gracias por estar con nosotros fue para mí una bendición y nos veremos en un próximo episodio de su canal el teólogo si responde ya ustedes saben muchas gracias